Muy buenas a todos, soy Juandan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Hoy estoy aquí con Pablo Andier Buenas chicos, ¿qué tal? Mi hermano, ya lo sabéis Y hoy vamos a hablar, como veis en el título De nuestras camisetas que se le han ido los números o los nombres Vale, muchos me lo preguntáis Pues hoy hemos decidido traerlo por los lavados Ya sabéis que nuestras camisetas son todas falsas Entonces bueno, pues es verdad que con el paso del tiempo Con los lavados y demás, pues a veces se va el número Pero no se me han ido tantas a mí como pensaba A ti se te han ido un poquito más Y bueno, pues las recomendaciones que os vamos a dar Para que lavéis las camisetas Es que si podéis, las lavéis a mano Si le tenéis mucho cariño Yo por ejemplo que tengo muchas y no las suelo lavar con tanta frecuencia Porque no me las pongo con tanta frecuencia Puedo ir intercambiando Y luego si la vais a lavar en la lavadora Pues dádele siempre la vuelta De forma que el dorsal quede un poquito protegido Por la parte de atrás de la camiseta Tú a veces no lo haces, ¿no? Y se te ha ido un poquito más A veces se me olvida y claro, se me va más en algunas Bueno, así no pasa nada Y como digo, vamos a empezar a analizarlas Vamos a empezar con tres de Pablo Que las hemos querido meter aquí Pero todavía no se las ha ido el dorsal entero Le quedó un lavado Le quedó un lavado y se van Y luego ya pasaremos a las tochas Que ya vais a ver que es un poco lamentable Pero bueno, si os gusta este vídeo Dejad un like Suscribíos al canal Activad la campanita para que recuerde Que todos los días a las 7 de la española Subo vídeo Y si Pablo no tiene nada más que decir Nada, empezamos ya Empezamos Bueno, empezamos con esta camiseta de Bélgica La verdad es que está brutal ¿De qué año es? ¿2014? ¿Mundial 2014 puede ser? Sí, mundial 2014 Está muy guay Que lo habrán visto en el canal Ya por aquí Por la parte de este 14 Se están despegando un poco Y mira, está arrugado también el número por aquí Sí, sí, sí La verdad es que bueno Tiene esos 6 años esta camiseta, ¿no? Así que está bastante bien O sea, aguanta bastante Y luego lo que os queríamos comentar Es que ya aquí la T La T se está yendo La N está apuntando así La E también El número que parece que nada Un lavado le queda Yo creo que no Yo creo que otro lavado te aguanta, ¿eh? Yo creo que otro lavado te aguanta Si lo lavo así tal cual Le tengo que dar la vuelta Sí, sí, sí Si no se me rompe Se va, la T está prácticamente ido Y todo el este está La parte de arriba, ¿no? Sí Sí Pero bueno, aún así Lo que decimos Esta camiseta Dentro de las que cabe Está bastante bien Y ahora vais a ver otras Que están bastante mal Siguiente camiseta De la Juventus de Turín De hace 2 años No, 3 años si no me equivoco No, no Es 3 años Yo creo que más, ¿eh? Yo creo que es de la 16-17 Me suena, ¿eh? Bueno, 3-4 años Más o menos Ponle Equipación de Dybala Que como podéis ver Sobre todo en el 0 En donde más se está yendo Pero tampoco Que se ha ido mucho Como ha dicho Juan antes Son camisetas Que todavía Están bastante bien Bastante mejor Que las que vais a ver ahora Y también en la letra A Aquí se está yendo En la L también Pero esta también Ha gustado bastante bien Sobre todo en el número O sea, que en el número Sí que está muy despegado Y la parte Aquí en este caso En vez de ser arriba Es por abajo Por donde se está yendo Creo que he dicho 16-17 Ahora creo que me suena Que no Que es 17-18 Y sí Sobre todo en el número La publicidad dentro Lo del KB Creo que no se está despegando nada O sea, ahí sí que Lo hicieron bien los chinos Pero es verdad Que en el 10 Se está yendo por aquí también Y en la parte de abajo De las letras Bueno, veis la camiseta Si queréis Si no se le cae Sí Podéis ver la camiseta aquí Que está muy bien En el Jeep tampoco No, en el Jeep no Hicimos ya un vídeo por aquí De nuestras camisetas de la lluvia Así que si queréis verlo Pues también podéis hacerlo Bueno, una de las camisetas favoritas De Pablo De nuevo vamos a repasar La publicidad Que nos ha ido Es esta de Toronto Y en la parte de atrás Le está dando pena Porque va a empezar La parte de arriba Esto de All for one Out Todo out Ya se ha ido todo Y aquí ya está empezando a ser Yonko Más que Jovinko Igual Pero también aquí Se está yendo ya esto Esto también El uno Vamos Que le queda muy poco A esta camiseta Bueno Si se va el número Me la seguiré poniendo Pero me da pena Porque el jugador me gusta mucho Y además Triunfó en el equipo Y le dio un título Entonces me da rabia Y pena por eso Sobre todo da lástima Cuando Pablo por ejemplo Se compró esta camiseta Por el jugador Más que por la camiseta Y que se te vaya Pues es perder un poco El motivo Por el que compraste la camiseta Pero bueno Aún así aguanto unos cuantos años Esta camiseta es de 2018 ¿Puede ser? 18 Por ahí Tendrá 2, 3 años No tendrá más Y bueno pues te la has puesto bastante Esto hay que decirlo Ha sido de las camisetas Que más se ha puesto Que yo le veo Y ha aguantado bastante Bueno vamos a pasar ahora A las que ya de verdad Se les ha ido bastante El número 3 tiene Pablo 3 tiene yo Ha dado la casualidad De que es así Así que vamos a empezar 3 tiene Pablo 3 tiene yo 3 tiene Pablo 3 tengo yo Así que vamos a empezar Empezamos con la del Marsella Camiseta en blanco Tiene la review por aquí Muy muy bonita Con detalles también en azul Cian Está bastante bien Y por la parte de atrás Me la compré por Toban Más que por la camiseta Porque la camiseta es algo simple Y en este último lavado Pues ya se ha ido Esta camiseta Creo que es 17-18 Si me equivoco Decídmelo en los comentarios Y ya se está yendo todo Sobre todo el número Lo veis por aquí Espero que lo estéis viendo bien Como ya se está yendo De hecho lo puedo hasta quitar La N Toda la parte de arriba Por la parte de arriba Y por la parte de abajo Se está yendo A este yo creo que sí Que le queda un par de lavados más Y se va a ir del todo O sea se va a quedar La camiseta entera En blanco Con la cosa esta amarilla Bueno un blanco no Amarillo Es como amarillo Supongo que del pegamento Que le han puesto O la forma de hacerlo Y también se ve por aquí No sé si lo estoy viendo bien en cámara Pero bueno si no Haré algún recursillo También se va a quedar Se va a quedar amarillo Amarillo Yo creo que antes De poner las estas Lo que han hecho es pintar El número de amarillo O sea las letras Y el número de amarillo Antes Tú crees yo creo que no Sí porque mira la tela La tela está como muy Pero yo creo que es A la hora de impregnar Lo que es la serigrafía Se habrá pegado De una forma rara Y habrá dejado la marca Yo creo que es No sé lo descubriremos Cuando se vaya Y sí Y ellos lo descubrirán Si se suscriben al canal Así que Y dejan un like Vamos a hablar con esta camiseta Que también vimos aquí creo En las camisetas del Atleti De Pablo Mías y de Laura Que es mi novia 15-16 Muy muy bonita Esta es original Esta es original Aunque creo que hablamos Que la tipografía No era original No esta no es una tipografía original Y por eso En el primer lavado se fue No es una camiseta Que me ponga mucho Por el tema De que se ha ido el número Entonces no me gusta Ni mi nombre Es que está horrible además Fíjate Fíjate Es que duró un lavado En un lavado se fue todo Sí sí Todo despegado ya La olla se ha ido La B Hay alguna que ha aguantado bien La A por ejemplo Si la quito Yo creo que queda mejor Y todo Sí pero es que pondrá PAPDAM No 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 Quito todas las letras Y quedará mejor Sí lo bueno es que No le ha pasado como la mía De Tobán Que se ha quedado pegado Y que se va a ver la tal Sino que Si quitas todo va a pasar Como una camiseta Que yo ahora después voy a enseñar Que parece que me la he comprado Sin nombre y sin número Pero da pena Porque esta es una original Y da pena que no Que no siga el nombre Además que era una camiseta Que ponía tu nombre Pero bueno Estas cositas pasan Y para que veáis Que no solo pasa a vosotros Que a nosotros también Pero bueno Lo que puedo hacer si no Es quitar todas las letras Y números Ahí los dos números Y volverla A ir a un sitio Y que me pongan La tipografía buena Y los números bien Para que al menos Se me quede Y así pues Lo tengo con mi Con mi número Y con mi nombre Efectivamente Vamos ahora Con la de Xavi Alonso De España Mundial 2014 Está por aquí colgando El 1 Creo que se ve El 1 y el 14 Se ve un poquito negro Pero por la parte de atrás Sí que parece un poco Que se le ha ido No sé si se apreciará En la cámara Pero sí que Sobre todo Sí que se ve lo negro De lo que comentábamos antes Que al pegarse la camiseta O sea al pegarse Mejor dicho El número y el número Se ha quedado esto en negro Y con los lavados Se ha ido despegando Esta camiseta es de 2014 Han pasado 6 años Me la he puesto bastante Aunque yo creo que Si llevo sin el nombre Y sin el número 3 años Sí Yo creo que llevo ya bastante Y claro Ahora me la pongo O sea no me la pongo tanto Pero cuando me la pongo Con los lavados Como que poco a poco Vaya desapareciendo lo negro Hasta que llegará el punto En el que parezca Que me la he comprado Sin nombre y sin número Como va a pasar en otra del Inter Que luego voy a enseñar Ay pues Qué pena ¿no? Porque con lo que El último mundial de Xavi Alonso Y que justo se te había lavado Pues está un poco de pena Pero la camiseta mola Pero es que queda un poco feo Con lo negro Sobre todo por delante Tampoco se nota tanto Pero por delante sí Sí, sí Y el uno que parece aquí Sí, el uno habría que quitarlo Pero bueno Ya lo quitaremos fuera de vídeo Es que encima parece que está No parece que se ha pegado Sino que parece que se ha quedado lleno así Está sucio parece Sí Bueno, pasamos a la siguiente Bueno, esta camiseta A ver si me quedan tarjetitas Si puedo meter aquí el vídeo De las camisetas Falsas del Atlético de Madrid Que hacen los chinos Porque las hacen fatal Sobre todo esta Pero esta Sí, esta es la que La tercera en concreto Tenemos tres Y las tres están mal yo creo Pero esta dentro de lo que cabe No está tan mal La publicidad sí que se está empezando A ir un poquito No mucho En comparación con esto Claro, es que fijaos esto O sea Se ha ido todo Está ya todo Que te tendrías que poner A quitarlo con un palillo ¿Lo ves? Aquí también se queda lo negro Yo creo que te estoy diciendo Que yo creo que es Yo creo que no Al pegarlo se queda y ya está Es que no lo sé tío No sé Yo creo que no dibujan En plan No sé Sería absurdo Que dibujasen No sé, no sé Yo creo que esta camiseta Es ya para ir quitándola Los números Y intentar que me pase a mí Como la de Chabel Olso Que con los lavados Se quede ya sin nada Y que parece que te la has comprado Sin nombre Sin número Porque así da un aspecto Bastante lamentable No, tampoco me pongo Esta camiseta para salir mucho Porque Si te la pones más Para dormir Sí, como es falsa y tal Pues es más falsa que otras Pues sí que es verdad Que se nota Y además mira como están los números Como estoy viendo en pantalla Y las letras Entonces ya sí que quedaría El doble de fe Te da un poquito de vergüenza Es que fíjate Fíjate como está todo esto Es que peadísimo tío Pasamos a la siguiente Vamos a pasar ahora A esta camiseta del Inter de Milán Si no recuerdo mal Temporada 15-16 El Pirelli se está yendo Pero bueno Ha aguantado bastante estos años Y lo que ya no ha aguantado nada Es que no vais a ver nada De hecho Pablo Me estaba preguntando ¿Esta tenía nombre y número? Pues sí Esta es la que llevo diciendo Que parece que me la he comprado Sin nombre y sin número Tenía Ike Icardi De hecho Pablo Ah, tienes el número abajo Tengo el 9 pegado en un corcho Y duró nada Dos lavados Yo creo que el segundo lavado se me fue Y por suerte se me fue todo Bastante fácil En plan Que estaba colgando de un hilo Y no se había estropeado Prácticamente el número De hecho Me la podía haber jugado Como tengo el número Y haberlo intentado planchar Nada, nada Pero pensaba que me iba a cargar la camiseta Y al final Sí, la quité Y dije mira Pues sin nombre y sin número Además luego Icardi Y todos sabemos lo que pasó con Icardi Así que Mejor así no te linchan Si vas por Italia Sí, sí, sí Y bueno Pues se quedó así la camiseta Y como digo Es que tampoco podemos analizarla mucho más Porque en este caso Todo liso No hay ni una marca Fíjate que no hay nada Ni una marca No me acordaba de esta camiseta Debe ser que el pegamento que pusieron O la forma de hacerlo Era muy muy débil No cuajó bien en la camiseta Y al mínimo lavado Pues se fue sin poner oposición Y ya está Casi mejor así Casi lo prefiero Yo también Que si se te va Se te vaya entero Y que no deje marca A que pase la de Griezmann Sí, que pase la de Griezmann O lo de Chagallonso Vamos a pasar con esta Del Atlético de Madrid Temporada 17-18 O 18-19 18-19 Si no me equivoco Puede ser El año pasado no? No, el año pasado era 19-20 Hace dos años Sí Bueno, camiseta que La publicidad ya también Se le está yendo un poquito Ya está un poquito Agrietada por aquí Lo estamos viendo Y yo no sé cuánto va a durar Pero sobre todo Por la parte de atrás Si antes comentábamos De que Icardi no salió bien del Inter Griezmann tampoco Y por eso parece Que le estás haciendo aquí Un poquito de bullying Porque es que Se te están yendo todas Todas Esto sí que puedo empezar ya Que ya se te ha ido Yo creo que Esta que hemos visto Antes del Atlético de Madrid Está como dos pasos por atrás Que esta Y que poco a poco Va a llegar hasta este punto De que fijaos aquí Esto ya quítalo O sea, no lo quites ahora Porque vas a tardar Pero hay que quitarlo Sí, sí Pero esto se ha ido más En el último lavado Antes estaba más Quedaban más letras Sí De todas maneras Sí que se ve aquí Lo del Griezmann Todavía es como que No sea raro Y vamos con la última camiseta De la Juve De nuevo no me acuerdo El año No sé si es 14-15 O 15-16 Pero bueno Tiene ya sus años Y bueno Para empezar esto Hasta el final O final a la fine Ha aguantado bastante Para lo que suele ser La publicidad Bien Ahí hay un pequeño picotazo Pero en general Ha aguantado bastante Está bien Y luego Bueno por la parte de atrás Esto de Juventus Para lo que suele ser También ha aguantado bastante Pero lo que no ha aguantado Es el Tevez Yo creo que sí que lo van a ver Si no bueno Intento girar un poquito Y bueno Poco a poco Siguió el procedimiento Un poco de las de Pablo Con el Griezmann Se me fue al principio Un poquito Bueno Como la de Mertens Al principio se te despegaba la T Y luego ya Luego como la de Griezmann azul Que se te empieza a despegar todo Luego la de Griezmann Esta última rojiblanca Y al final acaba Un poco como la de Xavi Alonso Aunque tampoco Se ha terminado de quitar Es verdad que me la pongo muy poco Y quizá por eso Al no lavarla tanto Se ve perfectamente Que sigue poniendo aquí Tevez 10 Que sigue Bueno que se despegó Pero bueno Ha sido una camiseta Que guardo mucho cariño Fue de las primeras de la Juve que tengo Y aunque es una pena Que se haya ido esta camiseta Que me la compré por Tevez Porque lo he utilizado mucho en el FIFA Aún así le guardo cariño Así como chicos Hasta aquí Este vídeo Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar un like Podéis suscribirse al canal Y activar la campanita Para que recuerde que todos los días A las 7 de la española Subo vídeo Muy importante también Pablo Que nos pongan en comentarios Qué camisetas Qué nombres se les han ido a ellos Sobre todo A ver Nos pueden poner las mil que tengan Pero va a ser mucho Entonces que nos pongan una Una o dos Si yo me compré una camiseta De Leo Messi Tardé mucho tiempo en conseguirla Mi jugador favorito Y justo a los 3 lavados Se me fue Y fue una auténtica F Si pero no sé hacerlo No sé hacerlo Bueno es igual Nada Si El caso es que bueno Que nos lo pongan en los comentarios Y nada que Pues muchas gracias por pasaros Por disfrutar de este vídeo Os podéis suscribir aquí a mi izquierda También podéis seguirme a mi Instagram En el tuyo ¿no Pablo? Lo siento Da igual Y aquí debajo os voy a poner el vídeo Del que hemos hablado De nuestras camisetas De la Juventus de Turín Bueno chicos Dar un like Para que vuelva a este canal Que llevo mucho sin salir En la primera vez de hace un mes Yo creo Así ¿no? Si no recuerdo mal Así que darle un like Para que vuelva Pues nada chicos Recordad que nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós